En este video conseguiremos un nuevo cofre del nuevo evento de Roblox Metaverse Semana 2. Conseguiremos un cofre de Kren, un cofre verde y para esto tenemos que entrar al juego de Far Attack. Así que bueno, ya que entraste al juego, si ves de tu lado derecho te aparece un trofeo que te dará 4 misiones por cumplir para que puedas conseguir este cofre de Kren del nuevo evento de Roblox Metaverse. Así que bueno, vamos a ver qué misiones son las que tenemos que cumplir. Y la primera misión es jugar 3 rondas de este juego, así que bastante sencillo. La siguiente es usar 50 burritos, los burritos se encuentran en la parte de abajo, solamente oprime la B. Si tú no tienes burritos no te preocupes, solamente vete de este lado donde dice obtenga más y compra burritos con dinero del juego. La siguiente es usar 50 coles, estas también se encuentran en la parte de abajo y solo oprime el 3 o dependiendo el número que te diga a ti que aprietes. Si igualmente no tienes coles, ve a obtenga más y compra las suficientes para cumplir esta misión. La siguiente es usar el fartnado 25 veces, así que bueno, si tú no tienes equipado este tipo de pedo, pues nos vamos en selección especial. Y como ves si le vas moviendo ahí aparece fartnado, así que solamente dale seleccionar y ahora sí entra la partida y utilízalo 25 veces. Ahí tendrás la siguiente misión. La última misión es pedorrearte 50 veces, así es, así que solamente agarra y pedorrea a todo el servidor para que puedas reclamar ya ahora sí el cofre de Gren del nuevo evento de Roblox Metaverse. Así que ven a jugar este juego divertido con tus amigos para que consigan este cofre. Y si te gustó este video y te sirvió, ya sabes, puedes apoyarlo con un buen like. Además no olvides suscribirte.